Te ponen, morro, contá cuándo comíamos a la policía en México. Es verdad, es verdad. Fuimos a Cancún con mi amigo y hermano Federico Martínez. Última noche, ya habíamos metido varias noches en Cancún, la última. Obviamente como buen uruguayo que haces en la última noche, te partís al medio y tomamos como correspondía. La cuestión es que salimos del boliche, nos íbamos al mediodía. Cuestión que nos vino ganas de orinar. Los dos alcoholizados con mi amigo Federico Martínez. Cruzamos la calle y no tuvimos la mejor idea que orinar en frente a los boliches de Cancún. Había varios camiones, varias camionetas. El tema es que de atrás de un camion salió un policía. Sin uniforme igual. Esto es la polémica. No se puede orinar en la calle. Vida pública no se puede hacer esto. Me van a tener que acompañar. Y al otro día nos volvíamos, nos teníamos que volver. No, no, no te podemos acompañar. Y el hombre insistía. A mí no me gustó para nada. Y mi amigo Federico Martínez le dijo, ¿podemos arreglar de alguna forma? Y nos dijo, sí claro, lo que pueden hacer es me pueden dar 70 dólares. Y yo obviamente enojadísimo. Le dije a Federico, ¿está loco? ¿Cómo nos va a cobrar 70 dólares? Así en la cara del tipo. A Federico le dijo, contigo está todo bien, pero él sea conmigo, me dijo. Se puso espeso y yo me cagué. Empecé a pedir perdón. De corrido 5 minutos pedía perdón. Y 6 horas no iban a dejar. Terminaba siendo muy... Y 7 horas no iban a dejar.